Un cilindro hueco hecho de madera. Está dividido en varios segmentos con forma de rueda. Allá vi inglesa. Mira, aquí está el casillero este. Sí. Hay una llave dentro del cajón. Empieza a circular, una pieza tallada y decorada de forma de rueda. Vale, esto es de la caja china. Esto. Esto. Vale, pero este último tiene que estar aquí arriba. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ahora sí. Eso qué es, un Cthulhu.